El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. A Primera Hora. 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 Bueno, hay ahorita una situación de mucha inestabilidad. Nos hemos levantado sin presidente de la República, sin presidente del Congreso, con la sociedad movilizada, todavía convulsionada. Creo que es una crisis muy profunda. La explicación inmediata tiene que ver con todas las velaciones del caso Lava Jato. Acuérdense que Kuczynski renuncia, Vizcarra lo reemplaza, lo reemplaza muy débil, sin una bancada, sin un partido que lo respalde. Y bueno, viene ahora el impacto de la pandemia también, que ha golpeado muy fuerte al Perú. Hay una situación de crisis económica fuerte que también creo está operando, jugando en la indignación de la ciudadanía. Y sobre todo hay una clase política trincherada en el Congreso que está más preocupada en sus negocios e intereses que en dar alguna salida, por lo menos transitoria, dado que ya tenemos unas elecciones generales convocadas para abrir. Quisiera que nos explique, Anaí, porque acá en el Ecuador no es que tenemos tanto conocimiento sobre cómo se maneja jurídica y políticamente los procesos de destitución de los presidentes. Entiendo que no fue un juicio político, creo que no tiene derecho a la defensa. ¿Cómo funciona esta mecánica que establece la Constitución para reemplazar a un presidente por incapacidad moral? Me parece que es la figura, Anaí. Sí, bueno, esto tiene que ver también con una Constitución que tiene su origen en el fujimorismo, en 1992, ¿no? Es una Constitución que no se cambia pese a que se cae el fujimorismo y que tiene varios vacíos y varias de estas figuras que se prestan para situaciones caóticas, digamos, ¿no? Ahorita esta figura de vacancia por incapacidad moral, que es la que ha usado el Congreso y que ya es la segunda vez que la usa, está en una demanda competencial en el Tribunal Constitucional porque es una figura sumamente ambigua, que es como una herencia de las constituciones de inicios de la República para vacar al presidente por incapacidad moral, que podía ser desde una cuestión psicológica hasta una mentira, hasta un tema delictivo. Y bueno, de pronto descubrieron estos congresistas que existía la figura y empezaron a usarla, ¿no? En un contexto más de crisis. Ahorita, hoy mismo, el Tribunal Constitucional debe dar una sentencia donde delimite claramente qué puede vacarse por incapacidad moral y qué no. Entonces, en esa expectativa está la población, porque incluso se dice que podría volver Vizcarra si es que la figura estuvo mal usada, ¿no? Entonces, es parte, como digo, del vacío y del deterioro constitucional de esta constitución que hemos heredado del 93. Cuando renuncia Kuczynski, PPK, cuando se ve obligado a renunciar, entiendo que él renuncia porque era inminente que iba a ser destituido por el Congreso, ¿verdad? Exacto. ¿Asume Vizcarra que era presidente del Congreso? Era vicepresidente de Kuczynski. Ya. Vizcarra era el vicepresidente. En el caso de Perú, el vicepresidente, digamos, ¿hay vicepresidente o el vicepresidente es el presidente del Congreso? ¿Cómo funciona eso? No, nosotros elegimos una fórmula presidencial de un presidente y dos vicepresidentes. Entonces, Pedro Pablo Kuczynski, de pronto también se vio involucrado en unos denuncias de corrupción muy fuertes, de hecho está entusiado, tiene prisión domiciliaria, etcétera. Renunció forzado porque ya el Congreso estaba, fue la primera vez que aplicó este Congreso la vacancia por incapacidad moral. Antes que la voten, él optó por renunciar y lo reemplazó su vicepresidente Martín Vizcarra, ¿no? Como digo, además muy débil, sin una bancada, sin un partido que lo respalde y con un Congreso adverso. A ver, me dice, se elige presidente, dos vicepresidentes, ¿Vizcarra el primero o segundo? El primero. Ahora, la segunda vicepresidente tuvo un incidente ahí con Vizcarra, quiso reemplazarlo en el medio de la crisis que cerró el Congreso en 2019 y está fuera de juego, ¿no? Ella fue destituida como vicepresidenta. Entonces, no hay otro vicepresidente. Correcto. El que asume entonces es el presidente del Congreso, que fue quien asumió la semana pasada y a quien la gente sacó en las calles. Ya, cuando Merino asume la presidencia tras la destitución de Vizcarra con esta explicación que nos está generando nuestra invitada, ¿el Congreso se queda sin presidente o alguien asumió la presidencia del Congreso? Asumió, asumió una persona, este, Valdés, de un congresista de segundo orden, pero parte de la crisis institucional ha sido también que esa mesa directiva del Congreso renuncie para que pueda elegir un nuevo presidente. O sea, ahorita estamos en un entrampamiento parlamentario. El Congreso ha generado esta crisis y siguen trampándola porque son ellos quienes tienen que elegir una nueva mesa directiva que a su vez elija un nuevo presidente del Congreso que pueda, en este caso, ser también presidente de la República. Pero es un relajo lo que nos está contando. O sea, en este momento la República del Perú no tiene presidente de la República y no tiene presidente del Congreso. No, está un vacío de poder, ¿no? O sea, transitoriamente el gabinete no ha renunciado, o sea, se ha tenido esa figura. O sea, el gabinete merino no ha renunciado en pleno, el premier sigue en teoría ahí. Pero no, no tenemos presidente de la República, no tenemos presidente del Congreso. Ayer hubo una reunión hasta las 11 de la noche entre los portavoces de las principales bancadas y no se pusieron de acuerdo. Y bueno, hoy día han convocado en la tarde, esperemos que ya haya acuerdo, ¿no? Pero sí, es una situación muy caótica y, como digo, en medio de una crisis muy profunda que estamos viviendo, lo cual agudiza más la indignación de la ciudadanía. Anaí, ¿esta es la crisis política más compleja de los últimos tiempos? A ver, no quiero compararla con otras crisis que sí las ha tenido Perú. Perú, por ejemplo, ocurrió lo de Arán García en su primer gobierno, la llegada de Fujimori, el hecho de que Fujimori se declara dictador y disuelve el Congreso, el combate al terrorismo, el tercer mandato de Fujimori que fue cuestionado y tuvo que renunciar vía fax desde el Japón, la famosa marcha de los cuatro suyos que en su momento fue encabezada por Alejandro Toledo. O sea, se me vienen a la mente de memoria algunos episodios de la política peruana. Yo incluso le cuento, estuve en Lima, si la memoria no me es infiel en diciembre del año 96, cuando se tomaron los del movimiento revolucionario Tupac Amaru, la residencia de la Embajada de Japón, en el sector de San Isidro, allá en Lima, y estuvieron tomados durante varios meses hasta que hubo la operación que finalmente permitió rescatar a la mayoría. Creo que hubo tres fallecidos de los rehenes en esa incursión. Pero bueno, Perú ha estado matizada a lo largo de los años por las recurrentes crisis políticas. ¿Esta es una de las más graves o no llega tanto, Anaí? Yo creo que de los últimos, desde que se cayó el kukimorismo, sí debe ser la más grave. O sea, porque efectivamente en los 90 la crisis de la hiperinflación, del conflicto armado, la resolvió la vía autoritaria, el autovolpe kukimori, impuso su régimen 10 años, y a fines de los 90 hubo, sí, una movilización muy fuerte, hubo una serie de impugnaciones al kukimorismo, se develó además la maquinaria de corrupción que tenían instalados kukimori montesinos, la venta de armas, en fin, se cayó ese régimen, creo que esa fue una crisis muy fuerte, hubo un gobierno de transición, pero fue una transición muy plagada de continuidades, llena de continuidades, no se cambió el modelo económico. Vino una etapa de relativa estabilidad estos últimos 20 años, del 2000 en adelante, estabilidad además alentada por los buenos precios de los minerales, el modelo le funcionaba bastante bien a las élites, y bueno, a partir del caso de la bajato y del develamiento de la corrupción, y sumado a la crisis de la pandemia, pues se ha incubado este momento de crisis, que efectivamente yo sí pienso que es una de las más álgidas de las últimas décadas, que además con mucha gente en la calle, que es de todas las restricciones, y con un sentido de indignación mucho más profundo, ya no solamente se está pidiendo aquí que vuelva Vizcarra o que se vaya tal, hay un cuestionamiento que puede avanzar más hacia todo el modelo, incluyendo también la posibilidad de una nueva constitución. Eso justamente iba a preguntar, ¿por qué la gente hoy, ¿por qué en estos últimos días el pueblo peruano ha salido masivamente a las calles? Anaí Durán. Yo creo que, en primer lugar, indignado por esta clase política, es una reacción muy de bronca, de molestia, de malestar, con cómo la clase política pone un presidente, saca un presidente, gobierna de espaldas a la gente que está, como digo, estamos viviendo una crisis económica brutal, ¿no? Hemos tenido además casi 80.000 muertos en seis meses por el coronavirus, somos uno de los países más afectados del mundo. Entonces, en medio de eso, que estas personas, estos grupos políticos, estén en el Congreso poniendo y sacando presidentes, negociando su inmunidad, etc., ha generado mucha bronca. Yo creo que esa es la principal reacción, ¿no? Contra la clase política. Se decía que es a favor de Vizcarra, no es a favor de Vizcarra, no es a favor de uno tal personaje. Hay un cuestionamiento de la clase política, hay la demanda de que se respete la democracia, que se deje de robar también una fuerte demanda contra la corrupción, ¿no? O sea, hemos visto que ha tenido este país mucho dinero y no se ha gastado en salud, no se ha gastado en educación. Y creo que también que se respete la voluntad popular, ¿no? Creo que eso es en primer término, ¿no? Dentro de eso también se puede ver cosas más específicas que tienen que ver ya con la institucionalidad, con el respeto a la democracia, con el calendario electoral también que se respete, que lo han mencionado algunos actores políticos. Pero creo que en general es una indignación bastante generalizada contra la clase política, ¿no? Ahora, yo, por ejemplo, ayer escribí un tuit en mi cuenta casi, casi ironizando, porque el año anterior ya hubo una génesis de algunas protestas. Hubo aquí en el Ecuador en octubre del 2019 por el aumento, la eliminación de los subsidios y el aumento del precio de los combustibles que provocó probablemente las protestas más violentas de los últimos tiempos acá en el Ecuador. Tuvimos protestas en Colombia, tuvimos protestas en Chile, hubo la crisis política en Bolivia y claro, hay algunos sectores que dicen que todo esto, o sea, lo dijeron el año pasado, que todo esto ha sido el resultado de una conjura castrochavista para llevar adelante un plan de desestabilización del orden constituido en la región. O sea, han minimizado esta situación a esa terminología sin particularizar la realidad de cada uno de los países. En el Perú, ¿cómo suena esto? Es decir, yo conozco de alguna manera la realidad peruana, la situación derivada de la presencia en su momento de los movimientos terroristas, de Tupac Amaru, de Sendero Luminoso, etc. La manera como Fujimori derrotó con estas formas, cuestionadas por algunos sectores ciertamente, pero terminó derrotando al terrorismo. Y hay gente que dice que la izquierda no tiene cabida en el Perú. Pero este debate regional podría también ser parte de lo que hoy está germinando en la hermana República del Perú, Anaí. Yo creo que aquí efectivamente, como tú bien señalas, hubo un conflicto armado que golpeó mucho a las organizaciones sociales. Sendero no era un movimiento revolucionario típico guerrillero, era un movimiento que hacía acciones terroristas que también mataba dirigentes de izquierda, dirigentes de las organizaciones sociales. Entonces, el movimiento social fue muy afectado y la izquierda fue muy afectada no solo por el feminismo, también por Sendero Luminoso, ¿no? Y reconstruir un poco de tejido social, de movilización, de propuesta de izquierda, ha costado mucho. Lo que sí creo que hay también en el Perú y que no ha estado de haber es un horizonte crítico al neoliberalismo, ¿no? Que votó en 2012 por Ollantumala. Ollantumala era el abanderado del progresismo, se tomaba su foto con Correa, con Evo Morales, ¿no? Claro, y a los tres meses se cambió de camiseta y se alineó con el neoliberalismo, ¿no? Pero sí la gente votó por esa propuesta. Incluso en 2016, como decía, ¿no? También Verónica Mendoza quedó a dos puntos de Pedro Pablo Cuchín. Claro, pero recuerdan ahí la primera elección de Humala cuando Humala se había presentado como ultranacionalista y resulta que en la segunda vuelta el pueblo peruano prefirió un, digamos, utilizando esta frase popular, ¿no? Mejor, malo conocido, que bueno, por conocer prefirió a Alan García darle una nueva oportunidad y no a Humala porque hubo este temor porque se presentaba como el candidato ultranacionalista. Yo creo que moderó... Claro, pero acuérdate que Alan ganó con la propuesta de cambio responsable, ¿no? Claro. O sea, también prometía cambios, digamos. O sea, es que las distintas propuestas políticas han estado metiendo ahí el tema de la necesidad de cambios que la gente ha querido, ¿no? Este modelo viene de 30 años, se ha desgastado, no ha dado los resultados. Entonces yo creo que sí hay espacio para esa propuesta, digamos, más progresista, más crítica, más redistributiva. No creo que gane el comunismo aquí, como se está queriendo decir, ¿no? Y claro, la derecha peruana está diciendo que todos los que protestan son terroristas. Aquí hay una práctica muy común que le llamamos el terruqueo, ¿no? Entonces tú sales a protestar y te empiezan a terruquear todos los representantes de la derecha nacional, ¿no? Claro. Y eso hicieron con los estudiantes y eso indignó más todavía a los estudiantes y a la gente que sale a protestar porque estás minimizando, estás estigmatizando una protesta que es legítima, ¿no? En el Perú en algún momento se ha hablado de, digamos, esto se ha hablado en Colombia, esto se ha hablado en Chile, más recientemente miren ustedes el resultado del referéndum en Chile. Ocurrió acá en el Ecuador, pasó en Venezuela, pasó en Bolivia, la famosa Asamblea Constituyente. ¿Se ha hablado en Perú de eso en algún momento, Anaí? Bueno, ahora se está hablando mucho más, ¿no? De hecho, el 2000, cuando se cayó el fujimorismo, hubo sectores que propusieron en ese momento, pero no tuvo la consistencia suficiente, ¿no? No hubo el acumulado ahí social suficiente para exigir esa demanda. Ahora está sonando mucho más fuerte, hay agrupaciones políticas que lo han planteado ya como una posibilidad real para el 2011, ¿no? El siguiente gobierno que asuma va a tener que hacer algo con ese tema. O sea, hay consenso en que esa constitución se tiene que reformar, que ha sido muy favorable a esquemas de corrupción, que ha sido muy favorable a figuras y vacíos legales y que se tiene que reformar. De hecho, Vizcarra el año pasado ya reformó un par de artículos, ¿no? Pero la propuesta del izquierdo, por lo menos del progresismo peruano, es que sí se reforme de manera global, ¿no? Y que se vaya a una asamblea constituyente para que la gente pueda votar y construir una nueva constitución. Pero esa iniciativa del progresismo peruano está germinando con fuerza o terminan siendo voces aisladas tomando en cuenta la realidad histórica que ha enfrentado el Perú. No, yo creo que ya tiene mucha más fuerza. De hecho, la última encuesta que salió hace dos semanas, el 60% de los peruanos estaban a favor de una nueva constitución. O sea, esto ya viene de antes porque creo que los escándalos de corrupción, la serie de factores que han ido apareciendo y que vinculan al modelo con la constitucionalización. O sea, Perú y Chile fueron dos ejemplos de constitucionalizar el modelo, ¿no? Poner candados constitucionales para que no cambie o sea muy difícil hacer cambios. Entonces, ya se ha visto en Chile que se tuvo que saltar esos candados con un estallido social tan fuerte y creo que en Perú si no se hacen los cambios y no se avanza puede avanzarse hacia ahí también. Entonces, creo que sí hay en la sociedad peruana más espacio, más, digamos, también más reflexión sobre la importancia de hacer estos cambios, ¿no? Como digo, el horizonte va desde la asamblea constituyente hasta la reforma constitucional, pero hay ya un consenso mucho más grande de que si tienen que hacer cambios de fondo, ¿no? Ahora, ¿han emergido nuevos liderazgos en los últimos años en el Perú? Por ejemplo, si yo desde lejos, desde acá al Ecuador, hago una mirada retrospectiva, me encuentro con un Fujimori que está preso en el ocaso de su vida, el suicidio de Alan García, Ollantumala que estuvo detenido, Alejandro Toledo que entiendo está prófugo en otro país, Keiko Fujimori que también ha sido señalada, llegó dos veces a la segunda vuelta y no ganó, pero también ha sido señalada por el caso Lava Jato, su vinculación con el tema de Brecht. O sea, frente a esta realidad de estos políticos que uno desde lejos los conoce, los ha visto, ¿han emergido o están emergiendo nuevos liderazgos en el Perú? Sí, de hecho, las últimas elecciones ya vimos en el 2016 algunas nuevas figuras, ¿no? Además de una nueva generación. Está este señor Julio Guzmán, por ejemplo, que ahora tiene un partido que es el partido Morado que es como el Centro Republicano que tuvo una buena actuación en el 2016 aunque salió de carrera por temas legales. Pero él, por ejemplo, es una de las figuras que ha aparecido tecnócrata, ¿no? Está George Forsyth que es un arquero de la Alianza Lima que está liderando las encuestas por ahora, ¿no? Bastante inflado por los medios de comunicación, ¿no? Como este personaje mediático. Y desde la izquierda mencionaba Verónica Mendoza, ¿no? Que es la figura que está haciendo un mejor desempeño que quedó tercera en las elecciones del 2016 y ahora se está presentando también con una coalición de varios partidos de izquierda y progresistas, ¿no? Creo que esas son como tres de las figuras que han emergido con más fuerza estos años que también son en cierta medida una renovación generacional, ¿no? Porque tienes otras figuras que están ahí como Hernando de Soto que están de parte financiera, ¿no? y que son más parte del elenco anterior, digamos. Correcto. Las elecciones serán en cinco meses, ¿verdad? El 11 de abril del 2021 ya están convocadas. ¿Y cómo se está proyectando ese proceso electoral con esta crisis política ahora mismo, Anaí? Pues muy complejo, ¿no? Yo creo que un punto central y lo han dicho todos los líderes políticos es que se asegure unas elecciones limpias, transparentes y en los plazos que ya están establecidos, los plazos ya están corriendo, el 29 de noviembre los partidos tienen primaria, ¿no? Entonces, por eso decíamos que el que apuro tienen estos congresistas de bajar al presidente, de meter a otro presidente, de generar esta crisis, si ya las elecciones están convocadas y ya la gente va a decidir quién va a ser su presidente en los próximos cinco años. Entonces, creo que ahí la comunidad internacional también es muy importante para que se pueda garantizar elecciones limpias y transparentes en los plazos fijados. Correcto. Anaí, gracias por estos minutos, por este enriquecedor diálogo para conocer lo que está pasando en el Perú. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Saludos por allá. Muy gentil. Gracias, Anaí Durante, directora de la Escuela de Sociología de la Universidad de San Marcos, con esta visión de lo que está ocurriendo en la hermana República de Perú. Y me quedo con este mensaje que recibí de Tamara Hidrobo que me escribe desde Europa. Cada día me convenzo más que somos lo mismo, diferentes geografías, acentos, pero las mismas realidades. Es así, y yo suscribo plenamente sus palabras. Es lo que pasa en la región, lo que pasa en Latinoamérica. A ratos la región se torna en una región invivible, con una clase política muy parecida en determinados aspectos, una clase dirigente que lamentablemente piensa únicamente desde la concepción de las élites y no desde las necesidades de los pueblos, con unos medios de comunicación con prácticas similares. Ayer se conoció que la mayor parte de medios de comunicación nacionales en el Perú, mientras ocurrieron protestas con muertos, con heridos, con desaparecidos, resulta que estaban pasando dibujos animados. Octubre Style, Octubre Style, si comparamos con lo que pasó en el Ecuador. O también yo ayer hacía una comparación con abril del 2005 en el caso del Ecuador, cuando hubo la rebelión de los forajidos y hubo medios de comunicación que no salieron sino cuando cayó el presidente de la República. Y hablo desde la experiencia. De eso vamos a conversar el día de mañana. 8.30 en la primera hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.